En algunos puntos tuvimos que poner cierto orden en la forma en la que se comunicaba, porque bueno, tú lo sabes como periodista, que de pronto había mucha desorganización, hay que reconocerlo, entre lo que hacían los enlaces, no nos comunicaban las cosas, y evidentemente necesitamos que la información sea efectiva para los ciudadanos y obviamente para ustedes que son los principales, los que canalizan toda la información. Entonces, a partir de esta encuesta, con estos resultados que vemos, por ejemplo, aparece entre las campañas más conocidas, aparece después de las obras el tema de gobierno con resultados, que en realidad fue una campaña que empezamos, cuando yo tomo el encargo de despacho, y empezamos a potenciar, buscamos la manera que fuera diferente, buscamos hacer con voces distintas, no sé si recuerdas un poquito la publicidad, era quitarle la solemnidad, llegar más al público, a la mayoría de los ciudadanos, y en ese sentido fue como estuvimos trabajando. A partir de ahora, bueno, hemos estado trabajando en otras campañas, para este cierre de año viene una campaña con el Club León, en materia de seguridad, que es parte de los convenios que ya están acordados, y bueno, es un poquito así en términos generales, como me preguntabas, la forma en la que hemos trabajado. Revisamos los procesos internos, sobre todo escuchamos también las voces de algunos de ustedes, periodistas, reporteros, cuáles eran sus necesidades, ¿no? Había muchas quejas también sobre ciertas formas en las que se venían trabajando, y lo que hicimos fue perfeccionar, ¿no? No voy a hablar mal del trabajo anterior, la verdad es que creo que a final del día, pues, ahí estamos de acuerdo, se queda el seguimiento correspondiente, pero lo importante es que ustedes primero como periodistas en el absoluto respeto y la forma en la que merecen ser tratados, pues, hemos tratado de irlo mejorando, ¿no? Hay incluso algunas situaciones contigo, no conmigo, sino en algunos otros momentos, ¿no? Algunas situaciones que te pasaron, que buscamos que evidentemente no se repitieran, ¿no? Y a partir de eso, bueno, así como esas cuestiones de prensa, también hemos trabajado en temas de campañas, en temas de redes sociales, donde a mí me tocaba estar antes coordinando esa parte, perfeccionando en algunas áreas, el tema de los mensajes del alcalde, el tema de las revisiones, ¿cómo se llama? Síntesis y monitoreo, en fin. El trabajo fue ir mejorando la comunicación. Obviamente ha sido complicado, pero bueno, también fue un reto muy grande el que se tomó. Pues era básicamente lo que hasta ese momento se tenía reportado como los medios más efectivos en cuanto a la penetración y el conocimiento. Te digo, yo pues le he tenido que dar seguimiento. Si estas encuestas te ayudan o estos estudios te ayudan para poder redefinir criterios o buscar de qué manera vas mejorando. Por ejemplo, si la pregunta es en el caso digital, ¿por qué no hubo inversión tal vez en medios digitales como tal, de acuerdo a la estrategia? Desconozco realmente el motivo por el que 2017 no se invirtió en medios electrónicos. En el caso de nosotros, sí hay, por ejemplo, información o publicidad en los portales, pero generalmente viene el portal de noticias del medio o del impreso y te hacen un paquete publicitario y evidentemente ahí se divide lo que te ofrecen. En el caso de un medio digital como tal no se hizo, pero yo creo que sí es un tema que valdría la pena ir revisando para el próximo ejercicio fiscal. O sea, si hay un nicho importante de ciudadanos que no se enteran de las noticias por los medios tradicionales, pues sí evidentemente tendríamos que buscar las herramientas que nos dan estas encuestas o estos estudios para poder dar un viraje en la forma de comunicar y hacer llegar los mensajes. A final del día creo que es un poco también un 50-50, es decir, yo ciudadano a veces ya tengo una apatía absoluta por enterarme, por saber las noticias, prefiero ver deportes o espectáculos, yo qué sé. Pero ahí es donde nosotros como comunicación tenemos también la obligación de hacer llegar nuestros mensajes. Entonces, si yo veo que tal vez en un noticiero tal no me escuchan o en un programa de televisión o en un programa de radio, pero si hay un nicho importante tal vez en un portal deportivo, por decirlo así, pues también si eso me va a hacer llegar mi publicidad de manera más efectiva a un público mayor, pues evidentemente es donde se tiene que concentrar también el tema presupuestal. ¿Cómo se fijan los topes? Bueno, es parte de lo que yo te decía, no me tocó esa parte de la negociación y no me gustaría hacer un comentario equivocado porque no tengo la información sobre cómo se hizo en el pasado. Lo que te puedo decir es a partir del informe, cuando hay un presupuesto específico para dar a conocer, nosotros estuvimos manejando incluso en redes sociales también una inversión, se manejó en YouTube básicamente como medio electrónico y en Facebook también se manejó una parte de ese presupuesto porque vimos que también había un nicho importante evidentemente en los medios electrónicos. No sé exactamente, insisto, cómo se hacía en el pasado, no tengo los elementos para decir se trabajó de esta manera o algo así o en este medio se dio tanto por esta razón, esa parte la desconozco, solo si sé las cantidades, cómo se fueron dando y el seguimiento que a mí me tocó darle. Yo vería a partir de este momento cómo podemos ir perfeccionando ese tema, evidentemente hay que fortalecer el periodismo y el trabajo que ustedes realizan y desde ese tema también se tiene que valorar el impacto que tienen los medios de comunicación y hacerlo de manera más equitativa. No me gustaría hacer una declaración imprecisa en el tema, por eso solamente te diría que sí vamos a estar revisando el tema de manera mucho más puntual, son fotografías como te decía o mapas en los que ya te van dando mayor claridad. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, hay que ir revisando también por qué, seguramente el contenido no ha sido el correcto o tal vez la forma en la que se presentaban las imágenes no fue la adecuada. Es un tema muy complejo, tú como comunicadora también lo sabes, es un tema que tiene muchas aristas, es como la receta de cocina, aquí es multifactorial y es donde tenemos que trabajar y en ese tema es para lo que nos apoyan estos estudios. El tema de las facturas, como lo comentabas, que es darle el seguimiento, lo que yo te decía es cómo es el convenio, o cómo se venía manejando hasta el momento. Yo pacto con el medio de Alfonsina una cantidad y ya con esa cantidad que se determina ya el medio no dice me lo vas a pagar todo en una exhibición, porque evidentemente vienen gastos y temas internos de cada empresa, entonces dicen me lo pagas en dos, en tres, en cuatro, yo qué sé, creo que es hasta cuatro el máximo, se va pagando como por trimestre, ya ese es un tema que forma parte de la negociación. Si ha habido estas firmas, pues evidentemente es dándole seguimiento al acuerdo que ya estaba desde un inicio, eso es nada más para aclarar esa parte. El proceso. ¿Cómo se determina o de qué manera se hace? Yo no podría decirte en estos momentos cómo se hizo, no tengo de verdad el elemento para decirte fue por esto, por esto. Hubo un estudio previo, del cual ustedes también dieron cuenta, si mal no recuerdo, cuando se llegó a la administración se hizo un estudio de mercado y en este estudio también arrojaba ciertos medios, ciertas formas de consumo y demás. Entonces, a partir de ahí, se tomaron acciones pues para implementar la estrategia. El punto aquí es, insisto, o el reto va a ser cómo lo vamos a hacer mucho más efectivo para el 2018. Evidentemente, pues tenemos ya un anteproyecto, estamos buscando la manera de ir perfeccionando el tema de comunicación. Esa es mi obligación al final del día y forma parte de las cosas que vamos a ir cambiando. ¿Cómo, en cuanto al medio, no sé exactamente a cuál medio te refieras que se le dieron tres millones? No particularmente, hay varios que tienen ese caso, lo indica la encuesta. O sea, hay unos impresos que tienen una versión digital que no aparecen y pues no sé, se les asignan como tres millones de pesos. Entonces, no sé si, pues previo a esta encuesta, pues qué criterios se utilizan, pero tú comentas que esto ya prácticamente estaba ya asignado desde el principio. Pero al final, la estrategia de comunicación, ¿quién la define? La defines tú, la define un consejo, la revisan con el alcalde, la ven con algunos ediles, la comparten con algunos otros miembros del ayuntamiento y con directores del gabinete. ¿Cómo es que ustedes articulan esa estrategia de comunicación? ¿De dónde parte y cómo se articula? Voy a partir desde que yo estoy aquí. No, no, insisto, no tengo el conocimiento tan detallado de lo pasado, pero ¿cómo lo hemos hecho? Cada semana hacemos un acuerdo de comunicación con el alcalde, en este acuerdo participa gente de comunicación, gente de la secretaría particular que tienen que ver con agenda y eventos, está el alcalde y participan algunos integrantes del gabinete. ¿Quién es? Está el secretario del ayuntamiento, está el secretario particular, está el director de desarrollo institucional, y bueno, un servidor. Somos los que estamos viendo la parte de la agenda. ¿Es un consejo? No es un consejo, como tal, es digamos un grupo en donde debemos, a ver, este tema, traemos esto en agenda, cómo podemos potenciar desde comunicación este asunto, de qué manera podemos irlo desarrollando y demás. Tenemos también reuniones muy periódicas con ciertos integrantes del ayuntamiento, digo ciertos porque la verdad no se ha planteado como tal la manera de, no por un servidor, pero no se ha planteado como tal una forma de estar este, digamos que tomando decisiones en conjunto o demás, pero sí hay reuniones con integrantes del ayuntamiento en donde se les plantea qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos, en dónde nos falta atorarle algún tema, ellos hacen observaciones y son bien recibidas, y esa parte es la que también se realiza con algunos integrantes del ayuntamiento. son variables, a veces van, no van unos, a veces van otros, no te puedo decir siempre están ellos, el alcalde siempre está presente, eso sí, no hacemos nada, en donde también este tipo de reuniones que él esté presente es importante, porque al final del día es el presidente municipal y el presidente del ayuntamiento, y a partir de ahí es como se comienzan a generar algunas cosas. De forma estratégica evidentemente hay temas ya que traemos, por decir algo, campañas, el predial, o sea que ya es algo regular, o el pago del, bueno, no me toca lo de Zapal, pero también el pago de agua, o cosas de este estilo que ya son proyectos muy definidos, la campaña invernal, vamos, que ya tienen este cierto, bueno, se tienen que hacer, pero a esas estrategias hay que irle sumando también ya la estrategia general de comunicación, y en ese sentido es cuando comenzamos a hacer este agrupamiento para fortalecer la parte de la comunicación social, y también para que el tema sea mucho más efectivo, o ver de qué manera, qué mecanismos son los que tenemos que adoptar para hacer llegar la información a mucho más público. Básicamente quienes más han participado en estas reuniones son el síndico Luis Ernesto Ayala, es el regidor Salvador Sánchez Romero, son los que siempre han asistido, se ha presentado también en algunos temas en específico cómo se ha trabajado la comunicación, por ejemplo en el asunto de la basura, cuando vino este tema del fallo previo a todo lo que está ahorita pasando, se presentaba qué es lo que estábamos haciendo en comunicación social, cómo se estaba atendiendo el tema, ciertos temas cuando ya son, que involucran directamente al ayuntamiento es cuando tenemos más participación de algunos ediles, en el caso de los regidores del PRI o del VERD o demás, digo pues yo desde el momento en que tomé la protesta me mostré a disposición de ellos, no sé si el acercamiento ha sido por no sé por qué razón, no sabía qué preguntarle, pero sí yo estoy al final del día pues a disposición de todos, cuando tengan algún comentario o duda, pero para eso estoy. O sea, hay apertura de tu parte, como miembro del gabinete. Sí, al final del día ellos son los que representan a los ciudadanos, y evidentemente traen este pulso, entonces yo estoy abierto a todo comentario bueno y malo. Sobre este tema, pues es la ley, y lo que la ley marca es lo que se tiene que hacer independientemente de los criterios que cualquier persona, con cualquier encargo pueda tomar. Yo creo que el tema debe ser revisado desde todas las aristas, y al final del día si el asunto lo marcan por parte de los diputados con ciertas restricciones o de cierta forma, creo que esa parte es la que debe de prevalecer. No sé cuándo vaya a ocurrir eso, pero lo que sí es que tiene que ser... Lo que te puedo comentar como comunicación social es que al final del día a mí lo que me interesa es que el trabajo se haga notar. Y si en ese sentido hay una instrucción por parte de los diputados, o si hay una instrucción que evidentemente rebase mis... mis atribuciones aquí se va a hacer.